El cimarrón, el rubí, la tierra, el trabajo duro, esforzado, valiente de hombres, de agricultores que están detrás de este producto patrimonial llamado poroto, es lo que les invito ahorita mismo a conocer el poroto, señoras y señores. Comienza su historia en el Hacedor de Hambre Patrimonial. ¡Suscríbete al canal! Uno recorre la vida comiendo porotos, decía mi abuelo. Uno ama el poroto, uno disfruta el poroto, uno conoce el poroto, uno ve la variedad que tiene el poroto. Pero cuando uno llega a este ruido de viento puro, natural, en medio de este paraje y sabes que de aquí nace esto, tú dices por Dios, qué rico comer poroto en Chile. Hola a todos, mi nombre es Álvaro Navia Cabello, soy de la comuna de Navidad, vivo en un sector que se llama Risco Colorado y me dedico a la agricultura tradicional campesina. Toda mi vida tengo herencia de campesino y en especial al poroto, poroto granado, porotos para guardar en seco. La fascinación que me provoca este lugar es la soberanía que tengo con mi familia. Mi familia está toda acá, mis padres, mis hermanos. El cordón umbilical que nos une a esta tierra es demasiado fuerte. De libertad, de paz, poder escuchar el silencio, los pájaros. Las más comunes de nuestra comuna son el poroto granado, cimarrón, rubí. Hay otro tipo de porotos, unos antiguos también, que también los producimos acá. Los tórtolas, el poroto burro y, bueno, porotos verdes también. Hay una amplia gama de tipos de poroto. ¿Cimarrón? Sí, rubí. Rubí. Sí. ¿Choclo? Choclo. Zapallo, tuvimos papas. Ya. ¿Y este campito cómo se llama? Se llama la carreta de mi apá. ¿La carreta de mi apá? Sí. La pregunta, porque yo quiero hacer una pregunta inteligente. ¿Chile, está listo para esta pregunta? Vamos. Guau. Álvaro, ¿por qué se llama la carreta de mi apá? Álvaro, la busco... Con cara de... Con cara de... Así como guau. Y por qué decirte esta pregunta. Buena la pregunta, amigo. Gracias. Bueno, gracias. Amigo, gracias. Estoy aprendiendo mucho. Primera persona... ¿Qué te haces? Primera, ¿verdad? Es un privilegio. Gracias. Gracias, te bebes. Ya me retiro, adiós. Puedo morirme en paz. Me están agarrando para el leque. Oye, pero si te he cajón, ¿por qué la carreta de mi apá? ¿Por qué, Álvaro? A ver, porque mi padre acá tiene una generosidad enorme. Él fue el primero que tuvo carreta con ruedas de goma acá. Tuvo carreta con ruedas de palo y de antiguo. Pues tuvo ruedas de goma. Le servía a todo el mundo, a todos, a todos. Al que venía a pedirle la carreta a mi papá, se la llevaba, a veces la tenía que ir a buscarla. Y era más de la gente que de mi papá. Entonces la huerta va en honor a eso y a la generosidad de mi papá, porque acá en la huerta le sirve a todos, a todos. Hoy día, esta tierra que trabajáis con amor, con cariño, este tipo de poroto, este trabajo que así, es gran parte a lo que él te ha dejado. La enseñanza de él, la de mi madre, detrás de un agricultor hay una gran mujer, la mujer campesina. O sea, sin una gran mujer campesina no hay un gran agricultor. Y yo tengo los dos componentes que necesitas en la vida para tener esto. Papá y mamá. Papá y mamá. Vamos a cortar lo que vinimos y mi madre almuerza a las 12. ¿A las 12? ¿A las 12? ¿Qué hora es? Estamos al asado. Ya estamos listos. Si no, sonaron. Pregúntame, Álvaro, ¿cuál es el plato favorito del pato? Patito, ¿cuál es tu plato favorito? Aunque no me creáis los porot. No, maravillosa. ¿Llegar y tirar? Afirma. Y sacas el que necesitas, porque hay unos que ya están en proceso de secado. ¿Ya? Y si tú te fijas ya estamos... Pasa la mano, eso ya no lo sacáis. Esto ya no, esto ya serían para cosecha en seco, para comerlo después yendo en seco. Pues si tú te fijas, los demás abajo, la gran mayoría ya está casi pasándose. Entonces hay que escoger. ¿Cuál es la época de cosechar? Bueno, va a depender mucho de tu rotación de cultivo. Puedes cosechar tu siembra, te lo mandas. 10, 15, 20 días de diferencia son las siembras comunes. Ya en marzo no debería quedarte poroto granado. Ya no he rentado. ¿De dónde sale el poroto granado? De este cari en verde, este verde, este tierno todavía. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién es? La madre me está llamando. ¿Quién es? La madre. ¿La madre? La madre. La madre. Mira, la madre está cargadito ya. Las doce. Tiene hambre. Poroto. Poroto granadito. Por favor, Pato, no los peles. No, yo no los pelo. Mi mamá siempre los pelo. Todavía no se tira de peito, me dicen. Pero no, con quinoa no se tira nada de peito. Cosa más hermosa. Y tú lo pelas es como que botes la capa de Superman. Ahí. Eso. Sí. Me gusta eso. Sí. ¿Vos sos Superman? Yo soy Superman. ¿Súpermandoneado? ¿Súpermandoneado? Ay, soy Superman. Cometemos muchas veces el error, para mí, de simplificarnos la vida y no mascar el hoyejo. El hoyejo del poroto es el que protege el embrión que está adentro, que después va a ser una semilla, va a ser una planta. O sea, si tú te comes eso, te estás comiendo una cantidad de nutrientes, o sea, como zinc, magnesio, fósforo. Tú, si pelas un poroto, le botas prácticamente la mitad de lo que a ti te sirve, a tu cuerpo le sirve. Te sacía un plato de poroto más que cualquier otro cereal, más que cualquier comida que tú puedes encontrar en los mejores restaurantes. O sea, es natural. O sea, si tú te alimentas bien, piensas bien. Para mí, uno de los platos patrimoniales de las legumbres que hay acá en Chile es el poroto. Poroto con rienda, el poroto granado, el poroto con quinoa. O sea, cientos de platos que tú puedes sacar de esa maravillosa legumbre. Al conocer las diferencias de un cimarrón, de un rubí, las distintas preparaciones, el por qué sirve el oyejo, el por qué es bueno que se haga todo orgánico, te hace entender un poquito el por qué estamos haciendo este proyecto, el por qué nos acercamos a este lugar y por qué recorremos tantos kilómetros para encontrarnos con familias que están dedicadas y enamoradas a mostrarte a ti y a mí la importancia de tener en la mano un producto nacional como el poroto. A través de lo simple, de lo sencillo, de lo orgánico, de lo natural, hacen de su pasión y su vida algo maravilloso. Las tierras nuestras de esta comuna, diría yo que si no son una de las mejores del país para sembrar el poroto, tienen su particularidad porque hay que preguntarle al campo primero si se pueden sembrar porotos. No hay llegar y sembrar porotos en cualquier lado. Si tú ves, estás rodeada de cerro y todo lo que decanta de los cerros es la memoria del bosque. Para mí es un factor importante ese tema. El tema clima, el calor, pero en el fondo es la tierra. La tierra te dice a ti, oye, acá se dan los porotos. Ya vamos a sacar porotito. Escúchame, este es un proceso para cosechar el poroto. Para cosecharlo. ¿Y lo otro? El otro ya, tú arrancas la mata. ¿Ya? Te voy a mostrar. No debes estar completamente seco porque este es un producto frágil y este es grande. Entonces tú la tomas, la arrancas y la dejas así. Con todos sus capis expuestos para que el sol haga su parte. Y después tú tienes que llevarla a un proceso de trilla donde sacas el grano y separas la paja. Qué lindo. Sí. Maravilloso. Qué lindo el color que agarra una vez secado el color de la tierra que agarra estas pintas cafés. No, y dime tú, ¿quién maravilla llevártelo de acá a tu cocina para levantar a tu familia? Sí, eso es terapia, eso es, no se olvida. ¿Cuántas horas pasas de acá adentro, Lóvino? Soy, yo pasaría todos los días. Me da lata cuando se oscurece porque, pucha, me tengo que ir. Para mí el día debería tener 24 horas de luz. Te veo conectado mucho con la tierra, con el alma, con el amor que le tenías a tu producto. Es importante para ti eso, al momento de entregar este tipo de calidad en cada uno de los porotitos que tenías. Es la esencia de mi vida. Yo tengo, como te decía, herencia de campesino. Si tuviera que elegir y volviera a nacer, volvería a ser campesino, agricultor. Y de repente, al escucharlo hablar, te diste cuenta que eres un amante, un romántico, un aventurero, un enamorado de esta tierra que te presenta de una forma tan lógica, tan fácil y tan linda, lo que es el amor por este producto y te empieza a enseñar desde la misma tierra la diferencia entre un rubí, un cimarrón. Tanta cosa linda que tiene la tierra aquí, a través de este porotito. Si yo no puedo venderte o tú no me puedes comprar el poroto, yo lo puedo hacer intercambio, intercambiar. Y en el caso que yo te vendiera, te vendo un alimento y te regalo la salud. Me regala energía, le regala energía a mis padres. Mis padres tienen 90 años y todavía están comiendo poroto. El valor que yo le doy al trueque es simplemente enseñanza de mis padres que en nuestro hogar tiene que haber una sola mesa, para todos. Y si tú no tienes cómo comprarlo, siempre vas a poder intercambiarme algo. Y te lo aseguro que en nuestro caso va a ser así. Si tú no tienes dinero, no importa. No toda la vida es plata. ¿Cuál es la diferencia del cimarrón? El color de la vaina es más fuerte. ¿Rubí? ¿Cimarrón? El cimarrón tiene menos ollejo, pero el ollejo, como les dije, es gran parte de los nutrientes que poseen los poroto. Ah, claro que es más verdecito. Sí, pues, sí. La diferencia es que ahí, miren. Se nota caleta, ¿cacha? ¿Y estos están listos para...? ¿Están para Granado o eso? ¿Están para Granado? ¿Ambos? Ambos. Después se cosecha y se guarda. Y se guarda. ¿Y en qué condiciones los guardan? A ver, mi padre posee acá un búnker que yo... ¿Ah, así? Sí, un búnker debajo de la casa, donde guardaba sus licores y guardaba sus semillas protegidas. ¿Y si comemos porotito? ¿Así, tal cual? Sí, lo que es. Maravilloso. ¿Conocer el búnker conmigo? Por supuesto, tienen que conmigo. ¿Y a la mamá? También. Mi madre es para mi porción. Qué lindo oficio tienen, men. Gracias, Alvarito. Vamos para allá. Y el trabajo, el sol, se hacía presente y había hambre en el equipo y en mí. Llegamos a un lugar maravilloso, a la casa de Lanita, a la casa de la mamá de Álvaro, que con sus manitos, sus años, revolvía con su cucharón de madera unos porotos con pirco, que dijo que estaban de miedo. Y que me dijo, Patito, que a usted que le gustan los porotos con pirco, estos son los más mejores. Y cuando a mí me dicen que son los más mejores, es porque son los más mejores. Anita Preciosa, porotito con... Porotito con pirco. Con pirco. Sí. Mi favorito. Por eso lo estoy diciendo mucho. Bien. Este es para el Álvaro, porque para mí yo como poquitos. Somos varios. Ya, por favor. ¿Anita? ¿Qué es el para el Álvaro? ¿Qué es el que...? Y ese Pati me dice... Me echó la mitad un cuchara. Para mí. Ah, no, para ti, pero eso es muy poquito, Pati. No, por eso le dije para mí. Ah, para mí obedece. ¿Cuántos años cocinando por otro, toda la vida? Mire, de la edad de ocho años. Ahí aprendiste. Aprendí, porque mi mamá trabajaba y nos dejaba a nosotros, nos daba tareas. Ya. Una semana una tenía que cocinar y la otra semana la otra. Eran cuatro. Cuatro, hermano. ¿Usted era la mayor, la menor, la del medio? La tercera. La tercera. Anita, de tus hijos, ¿quién era el más bueno para cocinar? ¿No los mirís para allá? No. ¿El Alvarito? Eh... ninguno de los... Yo soy muy mañosa. ¿No lo dejáis entrar a cocinar? O sea, enseñarle, sí. Vaya, pero que no cocina. Sí, pero ayudar, sí. Oye, pero me imagino que este platito aquí, Álvaro, Anita, es familia, es esfuerzo, es trabajo, es un montón de cosas. ¿Qué significa el poroto para ti, Anita? Todo. Todo. Todo, eh... Porque es una de las legumbres que uno debiera consumir. Se ha perdido. Se ha perdido. Eso en la mesa del Alvarito, ¿tú has visto? No, no es la tuya, pero en la mesa general de los amigos que están por otros lados, que ya no consumen el poroto quizá una vez al mes con suerte. Ahora ya no hay otro. Ahora ya no hay otro. Ahora ya no hay otro. Se perdió ese patrimonio. Se perdió. Gente que salió de acá, vuelve a consumir la legumbre cuando viene de visita. Y se perdió esta maravilla. Se perdió esta maravilla. Esta maravilla, men. Mira esto. Don Andrés Soto. Permiso. Chiquillos, ¿podemos hacer un brinde con estos porotitos? Cosas que nosotros no hacemos nunca. Salud. 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 Por nuestro poroto, por tu familia. Qué bonita palabra. Salud. Salud. Sano. Producto sano. ¿Estás más frío, bonita? Ah, espérate. Menos más que está en frío. Qué cosa más buena. Por Dios. Toda la... Lo que se cocina con amor es rico. El mejor ingrediente es el cariño y cómo se cocina. Ustedes lo vieron. Todo esto de... De la huerta. De la huerta. O sea, no hay nada más maravilloso que estar de tu huerta consumiendo este producto. Miren quién llegó ahí. Ven. Viene el rey. ¿Cómo estás? Don Álvaro. Venga para acá. A la diestra. A la diestra. A la diestra. Dios Padre. Estábamos hablando del trabajo familiar. Estábamos hablando de la cocina, del patrimonio que es el poroto. Pero ustedes logran algo súper lindo que emociona. Ustedes tienen una familia, tienen un trabajo. Ustedes juntos le traspasaron un amor a él. Tú le traspasaste el amor a la tierra. ¿Qué significa para ti un momento como este donde tu hijo hoy día está continuando el trabajo? Así está mi hijo. Este es el mayor. Esto que tenía acá al lado es una bendición. Tener a tus padres vivos. A esta edad. Trabajando. Cocinando. La alegría que tienen ellos dos. ¿Es parte de lo que se debiera tener siempre al lado de un plato? Y te das cuenta, mi madre casi dijo las mismas palabras que te había dicho yo. El amor a la tierra. Lo que se hace con cariño. Se refleja acá en el sabor. El sabor es incomparable. Cocinar en un bracero con leña. Sacarlo de tu huerto. Tener a tus padres. Y lo vuelvo a reiterar. Me siento millonario de tener todo esto. ¿Va a ser la guagua para siempre? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Esa es la herencia que yo te hablaba del antes. De mis padres. La herencia cuando hablamos ahorita de una herencia de papá, de mamá. También se traduce en esta herencia. Aquí tenemos una herencia de cientos de años. De nosotros como chilenos cocinando el producto nacional como el poroto. ¿Qué tú crees que nos falta para enseñarle a la gente en sus casas, en sus hogares, a que esto tiene que seguir? Es la comodidad encuentro yo. ¿Cómo? Porque encuentro mucho trabajo y ahora hay tanta comodidad que todo viene preparado. Rápido, microondas. Todo eso. Pero el valor no lo van a comparar con lo que uno cocina. Antes llovía mucho. Ahora llovía tan poco que los esteros se están secando. A este estero, el que tiene agua, y estos porotos son regados con este agua. Con esa agua estera. Sí. Y así se ha ido determinando. El estero antes corría muy arriba. Ahora no llega acá. No hay agua por ese lado. Por este lado. Qué importante es el rescate, Álvaro. Sí. El rescate de este patrimonio que tenemos acá. Porque no es un plato de poroto. Es trabajo, historia, vida. ¿Cultura? Cultura, amigo. Esto siempre se ha cosechado aquí, en esta zona. Por esa agua que hay ahí. Hay un riego más ancho. Y se cosechen por ahí, por ahí. En este plato se encierran muchas cosas mismo. Pero, ¿qué se encierra algo, no? Toda una vida. Toda una vida ligada a la tierra, al campo. Y mientras haya gente como mi padre, mi madre, esto no debería terminar. No debiera. Y si cerrara el ojo, ¿cuáles serían las palabras cuando tus papi ya no estén? Para ellos. Gracias a la vida. ¿Ahorita? Y si cerrara el ojo y el albarito no estuviera aquí, ¿qué recuerdos tendráis de él? Es un privilegio tenerlo. Pase lo que pase, siempre van a ser unos... Por ejemplo, unos días para uno. ¿Qué significa el poroto para tu vida? Es un plato que no debería faltar en ningún hogar. Prefiero este plato ante una tazona. Este plato de poroto. Para ti, el plato de poroto es el plato nacional. Sí, sí. ¿Te gusta? ¿Albarito, para ti? Para mí, es patrimonio familiar. Salud, que viva el poroto. Salud. Salud. Chiquillos, gracias por recibirlo. ¿Le he hecho para que se caliente? No, no. No, no, no. La tierra da muchas cosas. Pero hay que saber trabajar. No llegar y pegar en un surco aquí u otro por allá. La tierra hay que afinarla y seguir a la semilla. Que se viva y cultiva toda mi vida aquí trabajando la tierra. Mientras más sacrificio tú le pones a una cosa, más la amas, más la quieres. Y esto de sacrificio y conectarte con el suelo, con la tierra, con la madre naturaleza, es impagable. O sea, como... Yo no me siento que voy a morir. Siento que voy a seguir viviendo. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar acá. Nos deleitamos, nos saboreamos, nos reímos. Disfrutamos con esta hermosa familia que está aquí, en este rinconcito de la localidad de la Comuna de Navidad, en la región de O'Higgins, trabajando desde hace muchos años. La tierra, el poroto, poroto rubí, el poroto cimarrón, los choclos, y cuánta legumbre más podamos tener en nuestra tierra. Ese trabajo de la mano del hombre y de la mujer esforzada. Donde para mí, me quedo con una palabra fija. Yo no sería lo mismo si yo no tuviera a mi mujer al lado. El agricultor no sería lo mismo si no tuviera a su mujer agricultora al lado. Así es la familia del Álvaro. Papá, el Álvaro, hijo, con su madre, la Anita Preciosa. Una experiencia que jamás, nunca se nos va a olvidar de este producto patrimonial llamado poroto. Muchas personas, don Rodrigo Oqueo, me han preguntado, ¿de dónde viene el poroto patito? ¿De dónde viene el poroto patito? Gracias por preguntarme. ¿Usted sabe que viene de las zonas tropicales? Centroamérica, México, Perú, y todos esos lugares que tienen como esta calidez rica. ¿Te dije México? México también. Pero la verdad, y Perú también, ¿te lo dije? Ojalá los porotos fueran tan buenos para memoria, pero no lo son. Hoy tenemos a dos personajes maravillosos que nos van a venir a hablar mucho más de cómo nacen, de dónde nacen, la historia que hay detrás y las características, por supuesto, como dijo un amigo por ahí, órgano eléctricas del poroto. Yo aquí tengo porotos con rindas. Este es una crema de poroto. María José, ¿qué te causa este purécito de poroto? Es que me acordé de mi infancia, el tiro, de inmediato. Yo te digo, en mi casa se hacían porotos a la hora de almuerzo y en la noche uno ya sabía, era el puré de poroto con el huevo de fruta encima. ¿Vasilio? Justamente lo mismo. La misma mamá hacía esto. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Lo hacían esta pastilla rica. Cuando uno habla del valor patrimonial, generalmente se va así como más por lo técnico, que vienen de los ancestros, pero el valor patrimonial que tiene contra tú, sobre todo nuestros porotos de vida, es justamente eso. Hace ratatouille que te lleva para atrás. Claro. Cachai, que te lleva a recordar. ¿Qué es para ti el poroto, Basilio? Para mí el poroto, mira, para mí el poroto es maravilla. Yo siempre me encanta el poroto. Es una especie tan interesante desde el punto de vista que tú ves la gran diversidad que tiene. Puede ser un emblema nuestro, digamos, de diversidad. Esto es una pequeña representación de todos los grandes. Tenemos más de 300 variedades en Chile, tradicionales. Algunas de ellas son de variedades, la raza chile que se conoce, que es una de moda actualmente, que es propia nuestra, solamente de Chile. Cuando uno habla, María José, ponte tú de la gastronomía, poroto, te va a ir aquí cerquita, Brasil, te va a ir México. No, a todas partes, porque el poroto es americano. Exacto. A la gente se le olvida que el poroto es original de América. De América. De hecho, hay una imagen muy bonita que hablan de las tres hermanas, que son tres cultivos que se hacían tradicionalmente juntos, porque se beneficiaban además y era fácil de hacer, que era el maíz, y los tres son americanos, el maíz, el poroto y el zapaño, las tres hermanas. Y el poroto aprovechaba el maíz para ir subiendo. Lo usaba como... Como guía. Como guía. Sí, lo que pasa es que esta planta, como las leguminosas en general, son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, porque tienen las raíces, una simbiosis entre una bacteria y la planta. Entonces, la planta le entrega nutrientes y la bacteria le entrega nitrógeno. Ese nitrógeno forma las proteínas, que después nosotros nos comemos y que son abundantes en el poroto. Y además deja nitrógeno en el suelo. Por lo tanto, para el siguiente cultivo, que normalmente es trigo o algún cereal, ya no tienes que agregarle fertilización nitrógena. ¿Aquí? ¿Qué tipo de variedades tenemos? Acá hay... Bueno, estas variedades de acá son... Este grupo de acá son de lo que se denomina raza chile. ¿Raza chile? Raza chile, incluyendo la no esta. De aquí para acá son introducidas. Pues yo cuando vi que habían tantos, dije, cada uno debe tener un nombre distinto. El facelos vulgaris, el facelos no sé cuántos. Y no, son todos el mismo. El único distinto es este. El poroto coscorrón. Acá. Este. Ese. Este es el coscorrón. Este es el coscorrón. Estos son los típicos... Granados. Este es el granado. De la vaina roja, este con los velos sacos y de la culpa. Y lo tenés que degranar. ¿Y allá? Este es el mismo, pero mejorado. ¿Este es el? El cimarron. Este es mejorado. Este es mejorado. Esta es la variedad antigua, tradicional de Chile, que todavía se cultiva mucho. Lo podemos comer fresco y lo podemos comer ya... Exacto. ...guardado. Congelado y guardado por muchos meses. El fresco lo comemos con poroto verde, los porotos granados, que son de temporada, o el poroto con pilco, o el poroto con mazamorra. Y ya en invierno hacemos las otras preparaciones más enjundiosas, que son típicas. Se puede comer por otro todo el año. Más calorcito. Se puede comer por otro todo el año. Así es. Las variedades de la raza Chile se han adaptado a las condiciones más extremas del cultivo de esta especie. Porque esta especie, imagínese usted que es de Centroamérica originaria. Por lo tanto, le gusta más el trópico que el frío, las condiciones extremas de acá del sur. Entonces, acá se han creado variedades especiales. Andan todo el mundo cerca, que trabajan por otro, detrás de nuestros porotos, porque constituyen una adaptabilidad que no existe en poroto. Entonces, eso además lleva a que lo que hemos visto hasta el momento, fluctúan entre un 22 hasta un 30% de proteínas. Por otro, nutricionalmente hablando, es excelente. Es una proteína, tiene carbohidratos de lenta digestión, por lo tanto, no genera problemas para los diabéricos, por ejemplo. Tiene vitaminas, minerales, que se pueden consumir. Y además, si tú lo mezclas con algún cereal, se complementan todos los aminoácidos esenciales que los tenemos nosotros. Hay que quererlo. Bueno, tenemos que conocer las historias que hay detrás de este poroto, valorarlo, porque es un producto nuestro, un producto americano, y darlo a conocer. O sea, yo te voy a invitar a mi casa a comer. Oye, y adivina lo que te tengo, te tengo porotos. Qué cosa más rica, quiero comer. Cuando tenemos esa variedad infinita, me llama la atención lo que estábamos hablando. Uno, el poroto, el plátano roto, pero también nos hemos alejado muchas veces y muchas personas no lo comen porque se inflan. Exacto. Ah, pero eso se llama el alma del porotito. Me da la isadé. Eso es propio de todas las legumbres, no solamente de los porotos, digamos. Y los porotos son los que menos tienen capacidad de meteorismo. Ese es un azúcar, eso que tienen los porotos, que está adentro de la semilla, no en el cuero, como muchas veces cree en la piel, sino que está adentro, en lo que uno se come como poroto. Ahí está ese azúcar. O sea, para la gente no le saquen del cuero. No. Tú el poroto lo piensas, porque tú no dices hoy día, ah, voy a hacer porotos, ¿no? Tuviste que pensarlo el día anterior. Ah, claro. Lo compré, lo puse a remojar el día anterior. El corte el zapallo. Antiguamente era aún más. Tú lo ponías sobre la mesa, porque acuérdate que había que sacarle las piedrecitas, las mugres, habría que limpiarlo. Y hoy día uno compra el poroto de granado y uno llama a los niños y dice, eh, niños, a desgranar el poroto. A desgranar. ¿Qué nos falta como familia chiquiña, cuánto tú, a lo que está hablando tu pareja? Eso. Enorgullecernos. Enorgullecernos del... Sí, y ofrecerlo. Cuando vengan los extranjeros a Chile y nos pregunten, oye, ¿qué puedo comer aquí en Chile? Porotos. Ahí han hecho un trabajo muy bonito algunos chefs como Guillermo Rodríguez, como Claudio Úbeda, que han valorizado y se han enorgullecido de nuestra gastronomía. Y la han puesto en mesas de mantel largo. Me dio hambre. ¿Y sabes qué? Tengo como ganas de comer, así como que... Alguien como que me hable así como medio mexicano, pero también es chileno. Y si vamos para... ¿Querés conocer? ¿A dónde el Momo? Momo Palomo. Me encanta ese nombre. Momo Palomo. ¿Estás ahí? Hola, mi nombre es Matías Palomo. Y hoy día vamos a preparar porotos granados con mariscos. Yo nací en México. En México el poroto es una institución. Y yo creo que en toda Latinoamérica, donde tú vayas, el poroto está presente siempre. La base es el caldo, donde tú lo vas a cocinar. Entonces lo primero que hice fue un caldo de pescado. Y en ese caldo de pescado yo cociné todos los mariscos. Cociné los choritos, las almejas y la jibia. Cada uno de esos mariscos fue aportando un poco a este caldo. Y después empecé la receta básica de los porotos. Hice un sofrito. Y mientras hacía el sofrito, en el caldo de cocción de los mariscos, cociné los porotos, como 25 minutos más o menos. Y después empecé a ese caldo, con los porotos le agregué el zapallo, después le agregué el sofrito, después le agregué la jibia, los choclos y los choritos con las almejas que ya estaban cocidas, las agregué al final. ¿Para qué? Para que no se recocinen. Porque los mariscos recocidos son horribles. Entonces, para que quedaran los mariscos suaves, se agregan al final de la cocción. Y también, el choclo, si lo cocinan mucho, también se pone duro. Entonces, también al final de la cocción, como tú lo picas y es muy pequeñito, con 7 o 8 minutos que estén ahí es suficiente. No necesitan más. Es súper sencillo. Tiene ají de color, ajo, cebolla, el choclo obviamente, los porotos obviamente y el zapallo. Es súper fácil, en realidad. Y es rico, es un plato muy, muy rico. Basilio, y este que está acá, me llama la atención. Y yo te he preguntado, mire, la belleza que es, este es el señorita. Señorita o cabrito también le he dicho. O cabrito. Es preciosa. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a eso? La domesticación, que comentábamos hace un ratito atrás. El poroto es americano, de Centroamérica fundamentalmente, y migró hacia América, hacia el sur. Y después con la domesticación humana, cada grupo humano fue seleccionando alguna y generando diferentes tipos. Las variedades que comercialmente más se producen en Chile son poquitas. Son esta, que es el poroto tortolado, o el burro, que muchas veces le dicen que es el gris este, ¿no? Este es el gris. ¿Y con esta hacemos qué? Es el que más se produce en Chile, el que más consumimos los chilenos. Ya. Con esta hacemos todo. Lo granado. Lo granado. Lo granado. Lo granado se hace con el poroto fresco. Pero este tipo de platos, ¿qué podemos hacer con este? La ensalada. Podría ser la ensalada. El poroto con rienda. El poroto con rienda. Eso no lo vemos mucho nosotros, lo que estamos hablando. La ensalada de porotos. No es tan común. Pero es más antigua. Tú sabes que el año 1908, en el Club de la Unión, todo muy pitúco, muy fino, muy elegante, servían comida que era más afrancesada, que era lo que se usaba en esa época. Pero sorprendió el chef de la época poniendo en el menú granados a la chilena. Granados a la chilena. Y tú sabes que tuvo mucho éxito. Cosa más rica. Sí. Entonces tenemos que pasar de porotos para los rotos a más chilenos que los porotos. Yo creo que ese es el tránsito que tenemos que hacer. ¿Cuál es el plato patrimonial? Que tendría que ir... En todos los menús. Yo me arriesgo. Aquí y al mundo. Es decir... A ver. Los porotos, no, no. Más allá del charquicán, más allá de la cazuela, más allá del cuento, más allá de la empanada. Además, ¿sabes qué es lo que tiene el poroto? Lo interesante es que se va adaptando a la temporada y a la región. Porque no se come igual en todo Chile. Tú le agregas al poroto lo que tienes en ese lugar. Tú le puedes agregar, a lo mejor en Chiloé, le puedes agregar algas. Cosa que en la zona central es impensable. ¿Y para Gaciela? ¿Cuál es el plato chileno? ¿Cómo va a decir? El arroyado. El arroyado guasa. El arroyado guasa y gracias. Estamos en el capítulo poroto. A mí también me gusta el poroto granado. Yo soy hinchada del poroto granado. Sí, sí, sí. Tú también, ¿no? Aunque también me gusta este. Me encanta, me encanta el poroto granado. Me gusta mucho, eso sí, también el... ¿A qué? Dígalo. ¿Lo puedo decir? Sí, pues obvio. ¿Seguro? ¿Cuál pondré? ¿Cuál? La pastelera. Oh, qué rico. El pastel de choclo. Oh, está bien. Es mi debilidad. ¿Eh? Sí, sí. Pero está pegadito con los poroto granado. Es una buena pastelera ahí con un pedacito de carne arriba. Sí, sí. Cosa más buena. Creo, no estaría equivocado que es el único lugar en América donde se come como poroto granado. En otros países no. Por ejemplo, lo que tú estabas hablando del maíz. Las tres hermanas. Sí, se comen distinto en otros países, claro. En Chile como que se come el más propio nuestro. Y esas tres hermanas que están en la tierra también están en el plato. Exacto. El zapallo, el maíz y el poroto. ¿Dónde está? Estamos juntos en la tierra y juntos en la... Con un rico ají chileno, bien picante. Un pebre. Sí. Y un tomatito. Con un tomatito lima chino. Oh. Antiguo. Ah, dentro de un cacho de cabra. Vamos a ver qué. Qué rico. Se pasó por todos los programas. Nos pasamos por todos los programas. Y le ponemos un poquito de una lá para arriba y ya. Gracias, chiquillos. Y un pescado humado. En la sierra. Si yo le pregunto a usted cuál es el plato emblemático de los porotos que los chilenos más consumen, ¿cuál sería? Porotos con rienda. Pero si yo le dijera a don Rodrigo que antes no se hacía nada con tallarines y se hacía con el cuero de chancho. O sea, con el cuero del pato. Te velaron y me velaron y me rajaron. Así mismo es la preparación original. Y como somos un programa patrimonial, vamos a conocer el verdadero, el original plato de porotos con rienda. Y ¿sabes dónde? ¿Dónde? En el palacio. En el palacio. En el palacio del porotos con rienda. Ahí. Para mí, uno de los dos lugares donde mejor poroto se come en Chile. El palacio del porotos con rienda. Y este, poroto con rienda y chanchito. El cuerito de chancho. O sea, este. Desde el año 1962, está este palacio maravilloso que todo el mundo tiene que conocer. El palacio del poroto con rienda. Que hoy nos va a mostrar el porqué el poroto con rienda con el cuerito chancho es el patrimonio nacional que tenemos que conocer. A comer. Grisila, querida. Tanta cosa rica que tenemos acá. ¿Qué tipo de poroto es este? Este es un poroto anubia. ¿Anubia? Sí. ¿Este es el poroto que hoy día están haciendo acá? Porque trabajamos acá. En el palacio. Pero se puede hacer el poroto con rienda con cualquier tipo de poroto. Sí, con cualquier tipo. Tórtola. Con el que usted quiera. Incluso yo hago los granados, también hago porotas con rienda. Mismo sabe. Como sabe. Oye, zapallo. Sofrito. Sofrito. Cebolla, ají color y aceite, básicamente. Ya. Alíneos varios. Cosas más buenas. Cosas más buenas. Cosas más buenas. Ajá. Comino, merken, orégano. Orégano. Cuerito de chancho y el porotito ya previamente cocido. Aquí está la pregunta del millón. Esto es una preparación patrimonial que se perdió, que ya nadie la hace. ¿Tú conocías de esto? ¿Qué edad tenés tú, mi amor? Yo tengo 40. ¿40? Sí. Tengo 40 años. A vos más le enfocabas a nosotros. Sí, yo creo que es muy divertido. Se ve de 20 a 30. Ay, muchas gracias. Te veis súper joven. Muchas gracias. Conocen de melón. A tus 40 años, ¿habíais comido, habíais preparado los porotos con rienda como se hacía antes? La verdad es que ahora don Miguel me contó la historia del poroto con rienda clásico que era con el cuero de chancho. Pero sí lo había comido yo, pero con, ¿cómo se llama esto? La grasita que más. Y claro, que hacían grasa. Claro, del tocino. Y mi abuelita hacía porotitos con grasa cuando era muy chica. Me imagino que la abuelita es del sur. Sí, yo soy de Concepción. ¿De Concepción? Sí. Qué lindo. La gente cuando lo prueba, cuando no lo prueba, tú cuando sentías estos sabores, el aroma es mucho más intenso. ¿De qué nos perdimos tantos años de ponerle tallarines a los porotos? Lo que pasa es que he seguido perdiendo con el tiempo. Una, porque igual este sabor es como te decía yo de cuando nosotros éramos niños. La abuelita nos cocinaba y se ha perdido en el tiempo, el tiempo de cocinar, valga la redundancia. Queremos las cosas rápidas. Tallarines, frideos, arroz, puré, con viennesa, con lo que esté a la mano para poder hacer la vida más rápido. Esto es un trabajo que no es, que tiene que tener un tiempo de hacerse. Y hay que ponerle un cariño, entonces se hace más tiempo. Oye, los aliños, cuando la gente habla del cuero de chancho, hay que tener un proceso. No, el cuero de chancho se compresita el cual. Se lava, se corta o si lo quieren ocupar así entero, mejor. Pero la tradición era antes más finito. Sí, como una rienda. Con una rienda. Esa era la idea. Porotos con rienda. Por el cuero del... Porque queda como cuero. Con la rienda. Cortámonos. Y lo vamos a preparar porque ya me dio la terrible hambre. Todo dentro de la olla, olla a presión, olla normal. La gente que no sabe cocinar una olla común y corriente, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar los porotos? Uy, que están relativos, pero yo creo que una hora y media. ¿Hora y media? Sí, estánlo revisando, que tenga agua, porque se va secando, obviamente, va hirviendo, se va secando. Y lo vamos echando agua hervía o...? Sí, de preferencia agua hervía. Agua hervía. ¿Sal, pimienta o así tal cual con el lobo a niña? Yo la verdad es que yo no le he hecho pimienta a los porotos. Perfecto. Pero sí, un poquito de orégano, comino, merkel y el sofrito que le echamos, que también es aliña. Y quizás para sazonar sal, ¿no? Sal. Sal, sí, totalmente. Maravilloso. Ya, ¿vamos a cocinar mejor? Miguelito, querido, en nuestra mesa, un clásico, nos fuimos para atrás. ¿Cuántos años? Doscientas. El clásico poroto con rienda, con cuero de chancho. Exacto. Así se hacía. Las riendas. Las riendas de ese entonces. Claro. ¿Qué inspiró a tu vida, al negocio, a tu familia, a meterse con este plato patrimonial tan bueno? Bueno, viene mi abuelo agricultor en La Serena. ¿Ya? Ellos cultivaban el poroto, el zapallo, tenían chancho, o sea, entonces, de ahí viene todo eso. Mi mamá me dejó, yo a las doce del día siempre me comía un plato poroto, compadre. ¿A las doce del día ya Miguelito tenía el plato poroto instalado? Yo cuando después, yo ya era, 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 era broca. Era broca coche, era broca coche, Miguelito. Ya tenía como cabalas. Cosa más buena. Yo me comía un plato poroto a los doce y se, la voy a desaparecer. Bueno, cosas más bien. O sea, el día en la cábala. Miguel, se transforma esto en un negocio, se transforma en el palacio del poroto con rienda, desde el año 1962, más o menos, 60, por ahí. Ahí fue cuando llegó mi mamá. Ahí llegó la mamá. Mi mamá fue, ella se escudiló y puso sus cartas acá. Y ahí empezó, pero no con el nombre. No, empezó antes porotito. Claro, y era muy conocido en el barrio, ¿no? Saba donde la gente, en los porotos. Y la receta de mi abuela, de la Serena, la que venía. Esos zapallos grandes, donde yo jugaba con los chicos, me escondía los zapallos y los había tremendo zapallos. Y esa es la historia de, además, hacia el poroto verde. Todos esos porotos se cultivan las grandes lechugas. Hoy día, Miguel, el poroto como patrimonio, se mete, se metió, se fue un ratito. ¿Ustedes tienen cuántas variedades, cuánto tuvo, de preparaciones de porotos con rienda? Bueno, además de esto, del cuero chancho, por el recuerdo, por todo lo que trae la hembranza. Y a decir, no, porque también me acordé de la historia de Brasil. De la historia de Brasil, la lembranza, el recuerdo. Ah, de la felloa. De la felloa, que parte, un poquito como parten todos los platos patrimoniales, casi. Claro. Ustedes, de la persona con escasos recursos, de trabajadores. Hablamos de la tradición de las personas que tienen los obreros, los trabajadores. Ustedes, que le llegaban los restos. En Brasil se repite esa historia y encuentro que en todos los países se repite un poquito eso, ¿no? Claro, claro, porque te pasaba el productor a la cabeza el chancho y hacían tremendas comidas con eso. Y eso se fue quedando después la comida. Y yo, de repente, digo que a veces las comidas menos sofisticadas son las comidas más ricas, las comidas más típicas, más rústicas. Probemos esto, por favor. Yo le preguntaba a la prisa y si se comía con el cuerito y todo. No, eso es a gusto de la persona, mi abuela. Yo, una vez, tengo el recuerdo de él lo comido así, la preparación de mi abuela. Voy a pedir un poquito de pedre para que nos falte un poquito de pedre. ¿Falta pedre? ¿Quiere pedre? Pedre. 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 Voy. Porque ahí le da un toque fantástico. Bueno, perdón. Por Dios, no me empecé a hablar en inglés, que esto no es el pente del gringo. Oye. Ahumado, lleno de sabor, el cuero muy blando, muy blandito. No como yo, que ahora estoy madurito. Ya, el po... Venga, mamá. Gracias. Este es pedre de la casa. Sí. Este es el que quería el jefe. Oh, mira esto, Andresito, precioso. Pacato. Y esto le agrega... Ahí le dio el toque preciso. Muchas veces, la gente habla del poroto es la comida roto. Así siempre se le marcó. Hay muchas personas que les da vergüenza invitar a sus amigos a comer poroto. Cuando llega la gente acá, Miguel, y se echa este plato, es que es tan espectacular. Tenemos tantas cámaras hoy día que me ponen nervioso. No se da igual mirar. Hay tantos presupuestos. ¿Te acordáis cuando vinimos por primera de grabarte? Sí. Una. Una, no, no. Especialmente. Mira ahora. Sobre el set de personajes. Oye, de verdad, estos, cabros, cuando vengas tienen que pedirlo. Tradicional con cuero chancho. Miguel está ahí a dieta. No. Está tímido hoy día. No te recuerdo así. Siempre ha sido tímido. Te recuerdo así. ¿Por qué la gente tiene que venir a disfrutar de estos platos patrimoniales? Porque tiene que venir a recargar la energía que le da este plato. Además de recuerdo, energía. Es que es maravilloso. Y además pone un gusto, que le entre el recuerdo. Exacto. Miguelito, ¿qué es el poroto para ti? ¿Qué significa el poroto para Miguel? En la vida, Miguel. Para mí es todo. O sea, imagínate todo lo que... Además de que me ha dado, por supuesto, el negocio. Bueno, lo material que te da el negocio. Pero con algo que es un recuerdo de la familia, imagínate. Yo creo que es más que la javiota que recién tomó un par en mí. Porque me dieron el premio del poroto. Del poroto. Claro que esta me lo dan a mí. ¿Pensaste alguna vez que tu familia de antes hoy día se hubiera reflejado como uno de los lugares emblemáticos donde comer? Si no, para mí es uno de los mejores del poroto. No, 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 nunca pensé eso. ¿Y no? ¿Será que a uno realmente le pasan cosas que nunca piensan? Lo que más piensan a uno no le pasa. Exacto. Porque cuando mi mamá estaba acá, yo no le daba mucho importancia. Yo me veía en otra zona. ¿Qué pasa ahí por el lado? Y de repente te dais cuenta que eso no te va a decir que lo amo más todavía. Cada vez no lo amo más al poroto. Porque el poroto con él es mi vida. Es como un amor condicional. Lo amo. Lo amo. Pasa más rico, ¿no? Miguelito, ¿por qué crees que se reemplazó en el tiempo el cuero de Chávez? Yo creo que por la comodidad de la gente. Y además por la avergación de italianos que le han llegado también. Porque los italianos también tienen el poroto con pasta. Pero además acá, la rapidez que le da el tallerino es lo mismo que el cuero. Me cuesta más preparar. Entonces la gente, cuando va avanzando el tiempo, la vida es más rápida, más arretosa. Y buscaron el tallarino. Y le dieron el clavo y quedan re buenos. Sí. Sí, no hay que quitarle mérito. Es rico. Pero insisto, ¿sabes qué? Esto es otra cosa. De verdad, fuera de serie. Oro Chancho me entrega una materia, grasa perfecta, el sabor, ahumado. Está hablando de verdad. Le entrega como un aroma distinto. Además que como que está comiendo historia uno. Es que es hoy. Estáis comiendo historia. Estáis comiendo historia y estáis parados en uno de los lugares que ha hecho historia con respecto al poroto. ¿Dónde pondrías tú, ponte tú, el poroto con rienda dentro de los platos chilenos? ¿Primero, segundo, tercero? ¿O no hay ninguno mejor que eso? No, hay otros tan buenos. Pero generalmente la comida chilena la gente siempre la tira hacia el mar. Que son muy ricos. El mar es muy rico. Pero yo le darías el lado del campo, que también es bonito. El poroto lo tiró en ese lugar. Hay que ponerle el lugar que se merece el poroto. Esa es la idea de nuestra. Llevar al poroto el lugar. No en el patio hasta sacarlo, compadre. Vaya a recibir a la gente. Eso, el cliente la gente lo tenía como escondido. Y no, compadre. ¿Tú crees que la gente hoy día está comiendo más? Poroto, ¿qué nos falta como para meterle más temas? La gente no. Bueno, según la respuesta, el poroto ha bajado su producción. Pero acá ha aumentado. Yo creo que es por la vida moderna. Que la gente no tiene el tiempo de preparar. Entonces, vamos a buscarlo allá, pidámoslo por delir. Porque fabricar un poroto no es lo mismo que echarle un plato de tallarina. A conseguirlo a 100, 10, 20 minutos en la casa. También el poroto tienes que limpiarlo. Tienes que echarlo a remojar. Es un proceso más claro. Además, eso también le da más historia a la cosa. Le da más... Me gusta como a él. Me encanta que le estés dando este amor y este cariño a este platito, Miguel. De verdad que sí. No, pues si me... Eso ha sido mi guía. Miguelito, querido. Gracias, hermano mío. Con todo corazón. De verdad que sí. Orgulloso. Nunca más, don Rodrigo Queo, que se nos quede pegado aquí como sociedad chilena. Aquí, señora, señora, hágase y cierre los ojos conmigo. Nunca más hay que decir el poroto es para los rotos. Eso es una odiosidad. Eso es una comparación. Es un lenguaje que ya no se usa en esta época, chiquillos. El poroto es versátil. Preparaciones, dulce, salado, ensalada, distintas variedades tenemos en nuestro país. Conocimos historia, conocimos el verdadero Chile a través de lo que muchos dicen, para mí lo es, es el plato emblemático de nuestro país. El poroto con rienda. Y la verdad, cabros, como el charquicán también podríamos decirlo, ¿cierto, don Rodrigo? Sí, para mí son esos dos los platos. El poroto con riendas y el poroto es unión, es vida, es familia. Y hoy, al haber conocido estas historias de vida, esperamos que cada uno de ustedes se acerque mucho más a nuestro patrimonio, a nuestra gastronomía. Y aprenda a usar de distintas formas este producto maravilloso. Esta legumbre que es tan re buena y es tan sabrosa. Don Rodrigo, que ahora nos vamos a preparar su ensaladita de porotos. Y le vamos a meter haba, le vamos a meter cebolla, le vamos a meter cilantro, le vamos a meter limón, le vamos a meter ese aceite de oliva arriba. Y si va vio como yo, es de los nuestros. El poroto fue el patrimonio de este capítulo en el Hacedor Patrimonial. No sé qué piensan ustedes, chiquillos, pero para mí el nano es un capo de capos. Enfrentarse al mar, tanto ocupada, pucurupapo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es bien porfiado el pes... Es bien porfiadito el pescado de roca, loco. Se escapa por todos lados, se parece a otros que conozco. ¿Podemos hacer qué otro genérico podríamos hacer del tomate? Y de repente el sabor mejor... Ha, 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 ha.